Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos al análisis técnico de Tenaris para el día de hoy Acá estamos viendo el gráfico de evolución de Tenaris en función a la presentación de Metastock Podemos advertir que la media móvil de 60 ruedas sigue manteniéndose por encima de la de 200 ruedas Lo cual sigue dando una señal positiva para el papel De todas formas podemos ver como esta distancia de aquí se está yendo a achicar en la diferencia entre las dos medias móviles Lo cual está indicando que nos estamos acercando hacia un precio de estabilización Actualmente esta acción está lateralizando dentro de estos valores Dentro de los valores de 80,38 y los valores de 90,84 Vemos que aquí ha iniciado un canal lateral que se sigue manteniendo sobre todo por la fuerte baja de volumen Dentro de la acción referida a lo que es el canje de deuda donde la mayor atención se puso sobre el sector financiero Podemos situar como una primera resistencia los 87,03 Para luego ir a buscar en una segunda instancia los 90,84 En un primer soporte estamos viendo 81,57 Que coincide con el retroceso de Fibonacci Para luego estar yendo a buscar un segundo soporte de 80,38 Situamos el precio de entrada en 81,57 Yendo a buscar el retorno de 90,84 En tal caso este retorno nos estaría dando más de un 10% de beneficios en un corto plazo De esta forma sugerimos mantener la posición actualmente Y ponerse en una posición compradora a partir de los 81,57 Que fue el valor que fijamos en base al retroceso de Fibonacci Por último fijamos un stop loss de un 3% Lo cual nos da un precio de 79 pesos Bueno, muchas gracias, esto es todo